Comenzamos con la ecuación de balance de fuerzas. Balance de fuerzas sobre el eslabón, sobre el eslabón y. Y el sumatorio de todas las fuerzas exteriores dependientes del tiempo aplicada sobre ese eslabón y esimo es igual a cero. ¿Qué tenemos? Pues tenemos fuerza positiva que el eslabón anterior, I-1, ejerce sobre el I. F sub I-1, I. Le restamos la fuerza, en este caso negativa, que pierde el eslabón I para dársela al I más 1. Vector F sub I, I más 1. Y tenemos la fuerza positiva dividida a la gravedad, que es igual a la masa M sub I, por el vector de gravedad. Eso es igual a cero. Los tres sumandos, como tal, constituyen la fuerza total aplicada sobre el eslabón y esimo. De estos tres sumandos, destacar que es importante despejar la fuerza que el eslabón anterior aplica sobre el eslabón y esimo. Despejamos dicha fuerza, que el eslabón anterior aplica sobre el eslabón actual, quedándonos que esa fuerza, F sub I, I, F sub I-1, I es igual a la fuerza positiva que el eslabón I ejerce sobre el I más 1. Y con signo negativo, la fuerza de la gravedad pasa al segundo miembro de la ecuación, como M sub I por vector de gravedad. Con esto queda finalizada la ecuación de balance de fuerzas sobre dicho eslabón, en la cual hemos despejado cuál es la fuerza que debemos ejercer sobre el eslabón I, viniendo del eslabón anterior, a partir de las fuerzas que dicho eslabón va a aplicar sobre los eslabones siguientes, y además de contrarrestar el propio peso.